No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo Síguelo Bebba y agua pa' la seca Pueblo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Pueblo en partillas en la discoteca Desagatao Empatiao Bot Bot Pueblo en partillas en la discoteca 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 Desagatao Bebba y agua pa' la seca Pueblo en partillas en la discoteca Empatiao Pueblo en partillas en la discoteca 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 Pueblo en partilla en la discoteca Pueblo en partillas en la discoteca Pueblo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Dime lo chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167